hola a todos qué tal estáis bienvenidos de vuelta al canal hoy os traigo otro vídeo de gta 5 online y tenemos esta semana en el podio del casino el dinka rt 3000 que podemos conseguirlo tirando de la ruleta cada día está valorado en un millón trescientos mil aproximadamente así que nada chicos probar suerte en la ruleta de la fortuna bueno chicos el coche que tenemos en el garaje de ls es el bapit fmj valorado en un millón 750.000 lo que nos pide para conseguir este coche esta semana es que queda ante los tres mejores cinco días seguidos en series de persecución así que nada chicos darle fuerte a las carreras que este coche merece la pena un cabello No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Bueno... Pues nada, un segundo no está nada mal ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!